Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo un porfín La burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que me diera tu querer Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Ahora que estoy adentro a ti parece mucho menos extraño Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón Si me ves, lagrimas, los recuerdos me han hecho mal Alineación, la luz del sol, al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y no hay que comprobar que todo Todo terminó y qué gran error volvete a ver para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver burlándose de mí la sol de ese muerto a ser Y ahora que estoy frente a ti parece mucho menos extraño Y ahora que estoy frente a ti parece mucho menos extraño Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón Si me ves, lagrimas, los recuerdos me han hecho mal ¡Gracias!